Lo que esperamos mañana de los actos del 17A es precisamente que haya un comportamiento que esté a la altura por parte de todas las fuerzas políticas. Esperamos que el Gobierno de la Generalitat sea capaz de anteponer sus intereses partidistas, bueno, de anteponer el interés general a sus intereses partidistas, que sean capaces de poner a las víctimas en el centro del debate. Las víctimas han de ser los auténticos protagonistas del día de mañana, los únicos que tengan algo que decir. El resto lo que tenemos que hacer es darles apoyo, darles calor y, en definitiva, que sea un día de recuerdo, de conmemoración, de un día muy doloroso para el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española y que no haya un uso partidista de unos hechos tan dolorosos, un uso partidista que se ha dado en otras ocasiones y que esperamos que en esta ocasión haya un comportamiento riguroso, un comportamiento razonable y que no se escapen de ese guión que debe marcar la jornada de mañana.